Hola amigos de las redes sociales, estamos acá una vez más con ustedes, sus amigas del segmento Sin Rodeos, Sandra y Daisy, y queremos compartir en esta oportunidad con ustedes acerca del pensar. Queremos que se detenga un momentito y que juntos nos autoexaminemos individualmente y pensemos en qué se basan nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Son pensamientos buenos? ¿Qué clase de pensamientos tiene usted? A veces no sabemos, ¿verdad? Pero es bueno saber. Es importante saber. Es importante saber, y hoy le vamos a ayudar a usted, a que a usted le vamos a ayudar a pensar, a entender qué es lo que usted está pensando, porque a veces no sabemos en qué se nos va el tiempo, cómo hacemos nuestro pensar, en qué se basa, pero hoy le vamos a ayudar un poquito en eso. Y yo de verdad, por lo que he vivido antes, yo busco hoy en día siempre pensamientos maravillosos, pensamientos positivos. No estoy diciendo que mi vida es color de rosa y que nunca pasa nada, y que no, nada de eso. Todo lo contrario. Bueno, yo soy la primera persona que tal vez no debería estar aquí compartiendo esto, pero el señor me ha dado la oportunidad de hacerlo y estoy muy agradecida por el privilegio de poder hacerlo. Bueno, pero hoy simplemente quisiéramos contarles qué es lo que usted piensa, en qué piensa. ¿Son horrores los que piensa o son maravillas las que piensa? Bueno, mira, me gusta mucho lo que Pablo nos aconseja, dice que nuestro pensar debe ser en lo bueno, en lo amable, en lo justo. Entonces, esto nos da un alineamiento en cómo debe de ser nuestro pensar, en qué debe de volar nuestra mente. Sí, sí, por eso es que la Biblia hoy y siempre, hoy y siempre nos da la guía para vivir, nos da la guía para pensar, se las dio antes a otras personas y hoy no la da a nosotros. Es una verdad, es una guía para la vida y nos sirve de mucho. En todo momento, en toda situación, encontramos experiencias de las historias que están en la Biblia y eso no necesariamente nos hace religiosos y que veamos esas historias y las apliquemos a nuestra vida. Claro, claro, es verdad. Quisiera tocar la manera como hemos visto cómo es el pensar. Si se piensa bien, es un pensamiento claro, ya vimos lo que la escritura aconseja, ¿verdad? No siendo sabios en nuestra propia opinión, sino permitiendo ser enseñados a través de las escrituras que es lo mejor pensar. ¿Por qué razón? La razón es porque si yo pienso bien, yo puedo vivir bien y puedo llegar a tener una mejor calidad de vida. Me explico de esta forma. Yo no puedo vivir mi vida basada en suposiciones, por ejemplo, llegar a los lugares, ver indicios, alguien que, por ejemplo, dos conversan y que yo decida que es de mí algo negativo. ¿Y en qué vas a hacer eso? Exactamente. Entonces, eso se llama hacer una suposición. Eso es suponer. Eso para nada es aconsejable. Eso para nada es saludable. No es un buen pensamiento. No es una forma de pensamiento. Es todo lo contrario. Es algo insano, ¿verdad? Sí, es un pensamiento, pero no es un pensamiento. Bueno. Y está basado en una suposición, por lo tanto, no es saludable. Hay un ejemplo que la Biblia nos da, los tres amigos de Job. Si alguna vez ha leído la historia, los amigos, amigos en la fe. Estaban cercanos a él. Sí. Muy cercanos. ¿Qué hicieron ellos? Pensaban que Job había hecho algo malo y que por esa razón estaba pasando todo lo que le estaba sucediendo. La prueba que estaba viviendo. Y una y otra vez le decían, examínate, ¿qué es lo que has hecho mal? Y le hacían juicio porque decían que por alguna razón no le estaba pasando toda esa situación. Exactamente. Basado en un juicio, en las mentes de ellos, pero basado, no en un hecho, basado en una suposición. Una suposición, porque no había, no era en sí lo que estaba dando, no sé. Una suposición, algo que era ficticio. Pues Dios le llama a Job, un hombre justo, ¿verdad? Y no era que él había fallado, lo que estaba dándose era como una prueba. Y precisamente por eso la Biblia aconseja de que nosotros debemos de vernos como Dios nos ve. ¿Cierto? Sí. Como Dios nos ve. Así como sea nuestro pensar, así baja nuestro corazón y nuestro sentir de quiénes somos en él. Exactamente. No por nuestro, por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios ya decidió. Son promesas que Dios nos da, pero ese es un fundamento. Otra de las cosas es los pensamientos que no son buenos, son por ejemplo los pensamientos muy fantasiosos. Hay gente que se vive fantaseando, a veces queriendo poner su tiempo en pensamientos que no son reales, sino que es una fantasía. Hacer castillos en el aire. Hacer castillos en el aire, viajar de aquí a allá, querer, pero al final despiertan y vuelven y su realidad es la misma. Ni viajan, ni hacen, solo están fantaseando, perdiendo el tiempo de su vida. O sea, pasan su tiempo viviendo una vida que no es real. Así es. Otro tipo de pensamiento es aquel pensamiento que es distraído, que no es un pensamiento donde estamos enfocados y no estamos bien desenfocados y bien distraídos. Como lo que hablábamos hace un ratito, que hablábamos de que a veces hay personas que le dicen a sus hijos, ya están aquí hijos. Si no han llegado, no han llegado, ¿verdad? No, mamá, todavía estamos allá en la esquina, no hemos venido. Y eso no es así, o sea, pero son cosas que pensamos, pero yo digo así, sin poner atención en lo que estamos diciendo, sin poner atención en lo que estamos pensando. Estamos distraídos. Muchas veces tendemos a actuar por inercia y no pensamos en lo que vamos a decir o en lo que vamos a actuar, lo cual también cae en otro lado que no es lo correcto, porque es bueno siempre premeditar, o sea, pensar lo que vas a hacer o lo que vas a decir para después no hacer algo que no tiene sentido o decir algo que no tiene sentido. Como en este caso, todavía no estás aquí, no, no estoy ahí, es cierto. Entonces, siguiendo con las fantasías, hay gente que también decora, cambia en su imaginación las cosas, cambia su casa, la ilumina bien bonito, pero en realidad no lo hace pues, solo lo piensa, lo imagina, y ahí se queda. Pero todo se queda en un pensamiento. Exactamente, en un pensamiento que no llega a donde debería de. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es dejarle saber, ayudarlo a que usted piense en qué usted piensa. Vale que la redundancia. ¿Cómo piensa? ¿Cómo es su pensamiento? ¿En qué basa sus juicios? No hace juicios mentales, ¿en qué los basa? Bueno, el diccionario nos dice que el pensar es un conjunto de ideas o juicios de algo, ¿verdad? Entonces, el pensar, todas esas ideas que usted tiene, ¿qué tipo de ideas son? ¿Qué tipo de pensamientos llega a obtener a través de esas ideas? ¿Hacia dónde le lleva? O sea, hay que conformar los pensamientos hacia una meta, hacia un propósito, o sea, un pensamiento sin validad. Y voy ahí a ir a decir, bueno, hay que poner límites en nuestra vaguedad de pensamientos, por ejemplo. Los pensamientos vagos. Sí, para que no me divague yo, y no se vaya como mucha gente le llama a la mente, la loca de la casa, ¿no? Anda por ahí, por allá, anda por todas partes, sino proponerme a utilizar el tiempo de mi vida, el tiempo en esta tierra para algo que fructifique, ¿verdad? Y que nos dé la idea en qué estamos pensando, en qué estamos basando nuestros pensamientos y nuestros juicios. Así es. Entonces, hay muchos pasajes, Daisy, no sé si tienes algunos otros pasajes que nos muestran, aparte del de tal cual es el pensamiento del hombre, así es él, ¿verdad? Y ese es uno. Bueno, el Salmo 119 nos habla mucho acerca del pensar y del entender, y me gustaba mucho lo que dice en el versículo 32, en la nueva versión internacional. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Entonces, cuando yo medito en la palabra del Señor, en la Biblia, esa me amplía mi manera de pensar. Cuando yo medito en sus palabras, en lo que la Biblia me enseña, entonces yo amplío mi manera de pensar. Y yo creo que eso es algo muy hermoso, porque mis pensamientos entonces van a ser productivos, mis pensamientos van a tener un fin, y mis pensamientos van a llegar a un objetivo, y van a traer vida a mi corazón. Hay algo que tal vez valdría la pena para cerrar este segmento, que es tan breve el tiempo, y es el hecho de que, ¿cómo puedo yo hacer, por ejemplo, llamémosle una confrontación, aunque sea pequeña, algo que me hizo sentir de alguien, por ejemplo. Yo debo pensar cómo hacerlo, no puedo saltar a hacerlo nada más, así por hacerlo sin pensar. Y una de las cosas que es saludable hacer es, por ejemplo, nunca ataques a las personas porque se van a defender. Entonces la mejor cosa de hacer es pensar bien lo que vas a decir. ¿Cómo lo vas a decir? Para que mi hermano o mi amigo no se sienta atacado, y no tenga la necesidad de defenderse, porque muchas veces no se trata de eso. Simplemente se trata de hacerle ver al amigo o a la persona como tú te sentiste, por algo que él hizo. Eso es suficiente para hacerlo a la otra persona reflexionar en lo que hizo, sin necesidad de que se sienta atacado. Porque muchas veces son nuestros amigos o nuestros hermanos y los amamos. Así es. Pero como seres humanos vamos a cometer errores en algún momento. Entonces es bueno pensar antes de ir. Y no correr, no corra. No corra. Pero esa es la manera, de la mejor manera que le podemos ayudar a pensar y a cómo hacer las cosas. Cómo pensar. Romanos 12.2 también nos dice que no nos amoldemos a la manera de pensar de este mundo, sino que renovemos nuestro pensamiento día con día, ¿verdad? Claro. Y esto es muy importante, la renovación de nuestro pensar y que eso esté fundamentado en la palabra de Dios. Ese es nuestro consejo para ustedes en esta oportunidad y esperamos que usted tome la invitación de meditar en estas palabras, en estos pensamientos que hemos compartido y que mediten sus pensamientos, ¿verdad? Y cambiemos, hay cosas que cambiar, pues es bueno, es bueno. Es una invitación a cambiar para así poder crecer, ¿verdad? Exacto. Ser más saludables, tener mejor calidad de vida. Y de eso se trata, ¿no? Que crezcamos, que no nos quedemos estancados en la vida, sino que prosperemos. Queremos que nuestra luz vaya en aumento, ¿verdad? Así como la luz del sol en el día. Así es. Muchas gracias por su atención. Gracias, Sandra, por compartir esos pensamientos acerca del pensar. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Mientras tanto, por favor, les invitamos a que visiten nuestra página de crecimientodevida.org. Y si viven en el área, pues también les invitamos a que se congreguen con nosotros, nos acompañen a nuestras reuniones. Nos gustaría mucho conocerles personalmente. Y hasta una próxima. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.